Hola, este video es para que conozcamos más acerca de las preguntas, respuesta corta y puzzle. Estos tipos de preguntas las pueden encontrar en estos menús de los lados. Para seleccionarlas únicamente deben hacer clic en ellas. Hablemos de respuesta corta. Este tipo de pregunta requiere que los participantes del CAHOOT escriban una respuesta de no más de 20 caracteres en su propio dispositivo. Para esta pregunta el creador de CAHOOT permite tres respuestas posibles. Sin embargo, al estar en el juego los presentadores tendrán la oportunidad de revisar las respuestas y si hay alguna que no haya sido considerada como respuesta posible pero de igual forma está correcta, esta puede ser seleccionada y marcada como tal para que los participantes obtengan sus puntos. Recuerden siempre aprovechar este espacio multimedia de aquí para apoyar a los participantes con contenido que puede ser relevante para su aprendizaje, puede ser de orientación en su respuesta o bien puede ser un elemento divertido del juego. Hablemos de puzzle. Este tipo de pregunta permite que los participantes arrastren y suelten las opciones de respuesta en el orden correcto. Estos son algunos ejemplos de cómo pueden utilizarla. Para ordenar procedimientos, para colocar palabras en orden alfabético o específico o para colocar números en orden o periodos de tiempo en orden también. Pueden utilizar el espacio multimedia para apoyar a los participantes en cómo responder correctamente. Recomendamos siempre hacer una nota o aclaración que los elementos deben ser ordenados de arriba abajo o en el orden que ustedes prefieran. Gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en un próximo.